La asociación es una ONG y lo que hacemos aquí en esta sala es trabajar con las mujeres para que consigan trabajo, con mujeres también en situación de exclusión social para que conozcan las nuevas tecnologías y sepan utilizarlas. Vengo a Mujeres Españoles desde el 2005, venía antes a otras actividades y fundamentalmente vengo ahora para buscar trabajo. Es muy importante para mí venir aquí, es como un remanso de paz, además de venir a buscar trabajo, es como mi otra casa. Yo el ordenador lo uso para buscar trabajo, principalmente buscar empleo. Desde Mujeres Españoles queremos agradecer a Vivienda 2 lo que habéis hecho por nosotras, lo que habéis hecho por las mujeres, que es muy, 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 muy importante. De verdad que los ordenadores parecen una tontería, pero los ordenadores van a estar aquí durante mucho tiempo y van a dar cobertura a muchas mujeres. Tres deseos que pido estas Navidades. Mucho trabajo. Que me vuelvas a mi trabajo por menos en verano. Salud y libertad. Y que siga teniendo a la gente que le apoya. Y esas gracias van a durar todo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.